Los vuelos espaciales comerciales son cada vez más comunes. Y compañías como SpaceX, Blue Origin y Virgin Galactic han llevado en sus naves a varios clientes al espacio en los últimos años. Aunque por sumas exorbitantes de millones de dólares. Pero muy pronto habrá otras opciones por precios, digamos, más módicos. Porque varias empresas emergentes llevarán turistas a la estratosfera utilizando cápsulas presurizadas y globos de gas. La startup francesa Cefalto tiene una interesante propuesta de vuelos a bordo de una cabina acristalada impulsada por globos estratosféricos con helio e hidrógeno, volando a una altura de 25 kilómetros. Estas naves podrán llevar hasta seis pasajeros, más otros dos pilotos, en un viaje que durará seis horas, una hora y media para el lanzamiento y el alcance de altitud máxima, tres horas de vuelo que permitirán contemplar las vistas del planeta y otra hora y media de descenso. Lo interesante de este vuelo radica en el hecho de que no será necesario cumplir una serie de requisitos previos para disfrutar de esta vivencia espacial. La idea de Cefalto es realizar casi 60 vuelos al año, ofreciendo una experiencia que brinde lo mejor de Francia. Porque por un precio de 120 mil euros, ofrecerá una degustación de comida y bebida a bordo, conexión a internet y la posibilidad de hablar con un psicólogo antes de realizar el vuelo. Otra empresa es la estadounidense Space Perspective, con sede en Florida, que ofrecerá viajes turísticos al espacio en un globo presurizado mediante su cápsula Neptune, que cuenta con ventanas para una visión 360 grados, servicio de bar, baño y sistema de sonido para escuchar música durante todo el vuelo. La idea es que los pasajeros viajen cómodamente en la cápsula, mientras un globo presurizado la eleva lentamente hacia el espacio, tomando seis horas desde el despegue hasta el regreso a la Tierra. Los pasajeros ascenderán lentamente con ayuda del globo, a casi 20 kilómetros por hora, hasta alcanzar una altura de 30 kilómetros por encima del 99% de la atmósfera terrestre, para regresar con un alunizaje donde la cápsula será recibida por un buque. ¿Cuánto costará vivir esta experiencia de otro planeta que al parecer se iniciaría a fines de este año? Viajar al espacio en el globo de Space Perspective tendrá un costo de $125,000 por persona. Ah, pero si quieres cenar a bordo, disfrutando la comida del famoso restaurante Alchemist de Dinamarca, tendrías que pagar hasta $495,000. ¡Casi nada! Otra startup estadounidense que apuesta por esta propuesta espacial es Worldview. Con sede en Arizona, planea llevar en cada viaje de su cápsula a ocho turistas y dos tripulantes a la parte alta de la atmósfera con globos de helio, a una altura superior a los 30 kilómetros, para que puedan apreciar con todas las comodidades una visión única de las estrellas, al mismo tiempo que ven con detalle la Tierra. En la cápsula habrá una barra central donde la gente podrá reunirse y también un baño. Lo interesante de esta propuesta espacial es que es mucho más económica que las anteriores, porque si bien será más caro que un vuelo en avión, viajar a la estratosfera durante seis horas costará apenas una fracción de lo que cuesta viajar como turista al espacio en un cohete. $50,000 dólares por pasajero. Y tampoco requiere de un entrenamiento previo. Y aunque no está tan avanzada, está también la startup española Zero to Infinity, que busca enviar turistas al espacio desde Andalucía gracias a un globo de helio con una cápsula presurizada, siendo su intención poder subir casi 40 kilómetros por encima del espacio aéreo controlado. El viaje duraría seis horas, tardando tres en subir y vivir esta experiencia durante dos horas. Para bajar, la cápsula se desprenderá del globo y aterrizará gracias a un gran paracaídas, siendo una propuesta tecnológica de cero emisiones, cero ruidos y cero riesgos de explosión. Zero to Infinity busca popularizar este tipo de viajes dentro del turismo de lujo, ya que no es necesaria formación previa y su precio rondaría los 110,000 euros. Pero para que sus primeros turistas lleguen al espacio necesitan financiamiento. Todas estas experiencias con globos estratosféricos de seis horas de duración no llevarían a los pasajeros hasta el espacio, pero podrán ver la Tierra contra su oscuridad. Los viajes serán mucho más suaves que los propulsados por cohetes y lo mejor de todo, con la posibilidad que los precios puedan ir bajando con el transcurso de los años. Solo nos queda esperar que se realice el primer viaje para saber si son una increíble realidad.